Me estoy volviendo loco, por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré Cuidar de mi hermana, mamá, juro va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerden como la mujer Que me enseñó que los errores te vuelven más fuerte que ayer Somos la estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces siento que me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe No sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver